Bueno, les damos con Liliana Calderón la bienvenida a este trabajo que vamos a hacer hoy. Es un trabajo estrictamente de taller. Mi nombre es Ana Pereira y soy la secretaria de investigación de la UNIPE y vengo trabajando en la formación docente hace mucho tiempo investigando sobre la formación, sobre el proceso de desarrollo profesional desde un enfoque que es el de tomando muy en consideración los aportes de la didáctica profesional y estoy aquí con mi colega Lili Calderón que también se va a presentar. Lili, ¿estás muteada Lili? Sí, ahí vamos. Buen día, buenos días para todos y todas. Muchas gracias por estar acá en este espacio que vamos a intentar con Ana convertirlo en un diálogo de taller. Como dice Ana, trabajamos desde este enfoque de la didáctica profesional. Yo pertenezco a la universidad pedagógica, soy docente de la maestría en formación docente en distintos espacios, formo parte de la comisión académica de esta maestría también. Así que bueno, estoy muy orgullosa de pertenecer a este lugar y a esta oferta educativa que hace la UNIPE. Así que bueno. Lili, Lili, ¿estás muteada? Algo pasa. Sí, sí, sí. Algo pasa. Bueno, esa sería como mi carta de presentación. Yo vengo del campo de la lengua, de la lingüística. Tengo también formación en políticas educativas y básicamente me dedico a la formación docente. Así que dicho esto, me parece que podemos comenzar con el planteo de lo que queremos sea un taller. Entonces, lo que vamos a hacer es que nosotros preparamos una breve presentación, una breve introducción al asunto. No sé si todos saben, pero la didáctica profesional parte de la actividad para tratar de construir un análisis de la actividad. Nosotros vamos a tomar cuestiones vinculadas a la actividad docente situada. Y nos interesa justamente compartir con ustedes algunos conceptos que vamos a movilizar para analizar esa actividad en vistas a la formación. Ese es nuestro propósito. Y lo que nos gustaría es que vayamos habilitando el chat para plantear preguntas y, digamos, en algunos momentos de la conversación, interrumpir y conversar y retomar esas preguntas, dejar reservado un espacio de conversación a partir de un planteo de un estado de cosas. Bueno, vamos a poner en marcha una pequeña presentación y vamos a tratar de remitirlos muy rápidamente a situaciones profesionales de los docentes y las docentes. Quería decir algo antes de que Ana comience y quiere desarrollar brevemente nuestro marco. Este espacio de introducción a la didáctica profesional corresponde a un taller nodal que forma parte de la formación en la maestría de formación docente. Es decir, de ninguna manera en este momento vamos a tratar de ahondar y profundizar porque es un marco complejo, abonado en diferentes teorías, pero sí por lo menos que ustedes se lleven como el esquema, el panorama, el boceto, de qué va la didáctica profesional y cómo algunos de estos elementos pueden ser utilizados para el análisis del trabajo docente tal como nosotros lo pensamos. Así que bueno, dicho esto, me parece que sirve. Después hay referencias, después podemos conversar, hay referencias, hay lecturas, hay una serie de materiales que ustedes podrán recorrer, pero no vamos a ocuparnos estrictamente de la base conceptual de la didáctica profesional, por lo menos no a fondo, porque no tenemos ese espacio. Así que Ana, si querés comenzar. Ok, y te pido que mientras estoy presentando pantalla, estés atenta a si hay nuevas personas para admitir y al chat. Cómo no, cómo no. ¿Ustedes me dirán si esto lo pueden ver? Sí, se ve muy bien. Excelente. Bueno, entonces estamos aquí en este taller sobre análisis de las prácticas docentes con la perspectiva de plantear un enfoque posible sobre el análisis de las prácticas en vistas a la formación, que es el de la didáctica profesional. Y para empezar, bueno, seleccionamos algunos conceptos muy importantes, muy relevantes en este marco de la didáctica profesional, cuyos referentes principales son Pierre Pastré, especialista en formación de adultos, quien hizo su tesis doctoral con Berniot, un psicólogo dedicado a las perspectivas de la psicología del desarrollo, pero con una fuerte impronta de trabajo en la didáctica de la matemática y con Mayen, junto con Mayen, que también aporta desde el análisis y los conceptos de situaciones de trabajo y cuestiones vinculadas al desarrollo profesional. Esta terna es, digamos, la terna más relevante en el planteo de este enfoque de la didáctica profesional y digamos, hay perfiles con fuerte énfasis en el trabajo con estrictamente el trabajo docente como Isabel Viñatier, que desde el enfoque de la didáctica profesional aporta elementos sustantivos pero haciendo referencia específicos al trabajo de los docentes. Entonces, entre estos conceptos claves de la didáctica profesional es importante considerar el de tarea y actividad. Allí vamos a ser muy breves hoy porque la idea es trabajar muy rápidamente con situaciones profesionales pero simplemente para que se entienda en qué nos embarcamos vamos a aportar algunos elementos definitorios de estos conceptos Tarea es aquello que se espera que un profesional haga o sea, lo que un profesional debe hacer, aquello que está prescripto o aquello que tiene que realizar en un determinado tiempo y bajo unas determinadas situaciones específicas de trabajo La tarea es aquello que está prescripto, que se espera que un profesional haga Este concepto es un concepto diferente al de la actividad La actividad es aquello que un profesional efectivamente hace es la manera en que un profesional se apropia de la tarea, la redefine por eso la actividad es un concepto que siempre desborda la tarea que siempre abarca mucho más que la tarea porque implica y comprende una serie de aspectos creativos que el propio profesional despliega en el desarrollo de su trabajo Tanto la tarea como la actividad como los conceptos de trabajo hacen a una continuidad, digamos, a algo que es un continuo Entonces es importante vamos a tratar de introducir algunos conceptos para ver cómo vamos a analizar ese continuo cómo vamos a convertir a ese continuo en un objeto de análisis para lograr comprender qué es lo que está ocurriendo en el despliegue de una actividad profesional y más aún cuando el propósito es emplear o construir con herramientas analíticas una situación, digamos, en que un docente pueda transitar una instancia formativa para él En esta cuestión, en la didáctica profesional la pregunta que nos hacemos es si un profesional aprende de su propio trabajo y cómo es que aprende de su propio trabajo Por supuesto, la idea misma de desarrollo profesional implica que hay aprendizaje lo que vamos a sostener es que hay un aprendizaje in situ un aprendizaje incidental un aprendizaje que tiene que ver con el despliegue mismo de la actividad esto, digamos, está muy ligado a los conceptos de actividad productiva o sea, en el proceso de desarrollo de la propia actividad un profesional, además de transformar un medio y una situación se transforma a sí mismo a partir del despliegue de esa misma actividad con una serie de aprendizajes incidentales pero, digamos, la idea de la didáctica profesional es que el aprendizaje o la actividad constructiva es un aprendizaje mucho más digamos, que requiere una actividad reflexiva y es un aprendizaje mucho más fecundo esta actividad constructiva es una actividad que no termina en el momento de desarrollo de la actividad sino que es una actividad que continúa y que puede permanecer durante mucho tiempo abierta a la posibilidad de retornar sobre algunos aspectos de la actividad realizada y que, digamos el otro supuesto que estamos considerando aquí es que esa actividad constructiva esa actividad reflexiva ese retorno sobre lo realizado en general no ocurre de manera individual no ocurre de manera espontánea sino que es un proceso que requiere de una por supuesto de una actividad colectiva de una actividad cooperativa de una instancia digamos de retorno sobre huellas de la actividad que permitan desencadenar esa actividad reflexiva o esa actividad constructiva o esa actividad constructiva entonces este digamos entre los conceptos más importantes que que estructuran el campo de la didáctica profesional está el concepto de esquema el concepto de esquema es un concepto que propone Bernier no a partir de los trabajos de Piaget que refieren a la conceptualización en la acción y digamos lo que intenta la didáctica profesional en de visualizar o de o de hacer objeto de análisis es precisamente el esquema desplegado por un profesional frente a una situación profesional específica o sea que la actividad analítica de en este caso de la actividad docente situada es tratar de identificar cuáles son esos esquemas que están en juego y qué es un esquema un esquema es básicamente la organización conceptual de la actividad así está definido para una clase de situaciones dada o sea que hay varios supuestos epistemológicos aquí en juego pero lo que estamos diciendo es que siempre que hacemos algo lo hacemos en base a unos conceptos que son estos conceptos que llamamos conceptos en acción o sea conceptos pragmáticos conceptos que han sido construidos para el despliegue de una actividad para el despliegue de una actividad profesional y que estos conceptos están organizados a la manera de un esquema frente a un tipo de situación a nosotros las situaciones que más nos van a interesar van a ser las situaciones de enseñanza las situaciones en las cuales un docente o una docente se proponen la enseñanza de determinados contenidos de determinadas secuencias entonces no son por supuesto las únicas clases de situaciones profesionales que enfrentamos los docentes los docentes también enfrentamos situaciones de trabajo fuera del aula con los alumnos por ejemplo situaciones de profesionales en las cuales trabajamos en forma colaborativa con los colegas situaciones en las cuales planificamos lo que vamos a hacer por nosotros mismos o con otros o con el equipo directivo de una determinada institución situaciones en las cuales la comunicación con las familias de los estudiantes es muy relevante y en tiempos de pandemia estos otros tipos de situaciones justamente aquellas en las que para lograr desplegar una situación de enseñanza tuvimos que ponernos en relación con las familias ponernos en relación con los otros colegas ponernos en relación con los equipos directivos ponernos en relación y lidiar con unas tecnologías que nos posibilitaban ciertas cosas y no otras todo eso por supuesto hacen a la complejidad de una situación profesional y constituyen clases de situaciones específicas que nos proponemos en el taller de hoy tratar de mostrar algo de a qué estuvimos o a qué estamos siendo o con qué estamos lidiando los docentes hoy a raíz de la suspensión de la presencialidad y del escenario del retorno a la alternancia o sea a momentos de presencialidad momentos de trabajo a distancia Lili ibas a decir algo no si querías que interviniera ahora hablando un poco de la aproximación metodológica y con dos o tres cosas damos así como este marco para poder comenzar a trabajar una cosa que quería reponer a esto que planteaba Ana sobre los orígenes de la didáctica profesional es entender que porque probablemente haya unos participantes o participantes que acostumbrados a escuchar y a frecuentar otro tipo de análisis de prácticas este es un análisis que proviene del campo de las líneas del trabajo o sea abona las teorías del trabajo entonces va a considerar al docente como un trabajador y desde ese lugar es que el marco referencial se arma desde esas perspectivas que analizaron hace mucho tiempo vienen analizando la ergonomía francófona por ejemplo o esta aproximación metodológica que es buscar las ruellas o los rastros de la actividad para trabajar en los procesos reflexivos así como decía Ana al comienzo un trabajador aprende con su trabajo este sería uno de los postulados de Pastré pero mucho más aprende dice si reflexiona si puede reflexionar sobre aquello que hace es decir si bien hay una serie de aprendizajes en situación llamados incidentales llamados por inmersión que todos hacemos en nuestros espacios de trabajo hay una posibilidad de darle un destino a la reflexividad y armar un espacio específico de regreso y de retorno a ese trabajo para activar los procesos reflexivos esto se hace a través de distintos acercamientos pero hay una perspectiva que es central que proviene de la clínica de la actividad que va a proponer como instrumento metodológico la autoconfrontación que significa nada más y nada menos que confrontar en el sentido de revisitar las huellas objetivadas que se obtienen a través de distintos recursos como audios como videos que es lo que más se aproxima a reproducir la actividad tal como se produjo entonces a partir de estos elementos la llamada entrevista de autoconfrontación que tiene diferentes variantes permite trabajar con un mediador que haga diálogo al trabajador con su propio trabajo si se gestiona se genera este espacio diferente de la autoconfrontación y acá es donde se marca una distancia bastante digamos bastante fuerte con otro tipo de análisis de prácticas que no hace convergencia con estos elementos como son obtener las huellas de un trabajo como se produjo intentar registrarlo a través de diferentes recursos y generar un espacio para la reflexividad donde sea posible trabajar con el docente en este caso quien más se ha dedicado se está dedicando a este tipo de trabajo porque viene del campo de la biología es Isabel Binatier ella para intentar acercarse al modelo de a la actividad tal como es realizada y generar espacios de reflexividad que colaboren con el aprendizaje profesional docente va a determinar como un trípode en su modelo que es epistémico pragmático relacional es decir lo va a descomponer en tres dimensiones una la que tiene que ver la epistémica con el conocimiento que está en juego pragmático con lo que se propone hacer lo que es logrado generalmente a través de las consignas de trabajo en la situación docente y relacional que es el aspecto que ella va a abonar con modelos que provienen del campo de la comunicación porque dice que resulta mucho más enriquecedor esto que planteaban recién de describir conceptos organizadores es decir los esquemas en una situación determinada porque la dimensión comunicativa es la que permite hacer visible esta interacción cuando un docente trabaja en una actividad conjunta en la clase en una coactividad y en la interacción con sus alumnos es un modelo que ella va a reproducir después para las entrevistas de autoconfrontación tomando al docente como un sujeto que puede aprender de su propio trabajo es decir con estos elementos que sabemos que son meramente recorridos podemos plantearles la posibilidad de presentar acá algunas de las situaciones que quisiera comenzar con ustedes y bueno eso vamos ahora solo agrego a lo que dice Liliana que digamos estos conceptos esta conceptualización en acción está constituida por unos conceptos que no son necesariamente conscientes para quienes los emplean los despliegan en su propia actividad o sea estamos pensando que un concepto en acción es un concepto no consciente algo del orden de lo hacen pero no lo saben y nos interesa mucho en el proceso de reconstrucción desde el punto de vista analítico de ese esquema cuáles son esos conceptos que están incidiendo para la selección de algunas huellas de esa actividad que nos van a permitir ir hacia la conceptualización de justamente esos conceptos que están en acto que son conceptos pragmáticos que nos interesa que sean verbalizados conceptualizados a los efectos de este que haya una apropiación por parte de quien despliega la propia actividad y entonces en digamos la en la instancia de la autoconfrontación parte de lo que va a ser objeto de trabajo es aquello que consideramos la actividad suspendida eso del orden de lo que se quiso hacer y no se realizó en la actividad realizada en la actividad efectivamente observable así que con eso nos vamos a esta diapo Ana están preguntando voy a empezar a dialogar un poquito en chat y de vez en cuando cuando considere voy a intervenir ahí están preguntando si este momento está siendo grabado nos dijeron que sí supongo que desde algún lugar y luego estará disponible esto es para los que preguntan bueno nosotros para mostrar esto que estamos planteando elegimos una situación de trabajo sobre las huellas de una práctica vamos a trabajar sobre una situación que nos proporcionó gentilmente una de nuestras colegas que es maestra de quinto grado que es Elizabeth que es una maestra experimentada en el momento de transición cuando comenzamos todos esto lo recordamos muy bien porque es parte de nuestra experiencia reciente comenzamos con una actividad presencial fuimos interrumpidos o sorprendidos por las condiciones de la pandemia y debimos pasar un tiempo de incertidumbre hasta que más o menos en algunos lugares la cosa de las posibilidades de encontrarnos con los alumnos y estudiantes se dio a través del Zoom entonces nosotros tomamos como esa situación porque le pedimos que si ella tenía algunos registros o huellas materiales que nos pudieran proveer algunos elementos para poder observar esta práctica esta actividad ella nos proporcionó videos algunos textos las consignas de trabajo y algunas producciones de sus alumnos que era más o menos lo que aparecía digamos como registro de lo que había pasado en ese momento que fue el de máxima incertidumbre para todos nos toca estar dando clases es decir que disponemos como parcialmente en este caso de estas huellas de actividad porque generalmente desde la didáctica profesional se trabaja los que han ya trabajado en este campo saben que se necesitan registros más exhaustivos a través de audio de videos secuencias completas para poder como enterarnos y frecuentar aquellos que efectivamente se hace en una clase acá vamos a observar que en este caso hay como algunos blancos pero que tienen que ver también que son un reflejo de esta situación excepcional que nos tocó transitar como docente entonces ella va a identificar una maestra de quinto grado conoce a sus alumnos de cuarto y va a identificar una dificultad donde ella considera que puede intervenir a la vez que se está sobreponiendo de toda esta sorpresa de tener que generar una enseñanza en diferido ella nos va a contar que los alumnos habían leído una novela que a eso generaba dudas porque era una novela compleja esto era el comienzo de quinto grado donde aparecían ahí diferentes en la novela aparecía un rato enmarcado que es un recuerdo más complejo dentro de la novela y entonces ella considera que podría aportarle cita con los chicos había estado trabajando con cuentos y si trabaja y le pone a hacer distinción entre narrador omnisciente lo que se conoce como el narrador omnisciente un narrador de tercera que conoce más o menos todo de los acontecimientos que va narrando es un narrador protagonista que tiene la característica de ser asumido generalmente por uno de los personajes en la narrativa es un discurso en primera persona y es a partir de esta distinción donde nosotros encontramos la situación de Elizabeth para trabajar tenemos una situación dentro del texto de prácticas del lenguaje por supuesto que todas estas actividades están entramadas y son un momento que tienen como objetivo como destino como objetivo que los alumnos puedan escribir por su cuenta después relatos de manera autónoma y con algunas características que existen y de la ficción literaria entonces esa es una actividad de intermediación que les resulte a los chicos la posibilidad de reconocer narradores de no confundirse para que luego producir es decir que la actividad que él iba a plantear en el primer caso va a ser identificar tipos de narradores en un cuento para luego poder producir relatos propios vamos a ver y después van a aparecer en la entrevista algunas de las dificultades o de los puntos críticos que va a tener esta situación queríamos y contraponer alguna otra situación que nos vaya a ayudar a pensar las distancias que hay entre esta enseñanza planteada de un modo tan diferido como fue al comienzo a través de contactos por correo electrónico donde los padres de los chicos tenían que armar cuentas para que los chicos pudieran responder sus tareas enviar tareas y además generar algún tipo de material que pudiera acompañar este proceso entonces bueno las cosas que podemos observar si pasamos el registro es por un lado traer a nuestra memoria una situación casi de las llamadas habituales previas a los contextos en que transitamos de pandemia y de distanciamiento y de mediación tecnológica donde en una escena de la clase una interacción frente a lo que tocó hacer en el contexto de un contexto tan excepcional para la escuela y para la vida cotidiana del aula donde hubo que lidiar fuertemente con esta situación ¿sí? entonces acá podemos no sé si te parece podemos intentar exacto voy a contextualizar un poquito esta actividad que vamos a ver ahora o mejor dicho voy a ir directo a la actividad chicas dale escuchen Rosti escucha ¿se ve y se escucha? se escucha ¿no se ve? no se ve denme en un minuto ¿eh? son tenia ahora van a leer las chicas dale escuchen se ve y se escucha ¿no? son tenia bendiga vestidas y se escucha ¿cuándo? ¿cuántos? 22 vestidos después después el novio le compró 22 tacos la mamá le compró 22 shorts y la tía le regaló 22 ¿22 qué? 100 ¿cuánta ropa tiene sol? qué interesante para mí es para para el pueblo ¿por qué no das tiempo a pensar? si tienes ganas de hablar le baten la mano porque por ahí vos ya lo pensaste y hay otro que lo está pensando todavía y como vos decís tu idea así en voz alta no le das tiempo al otro a pensar a ver Rocío ¿vos escuchaste el problema que le lleno a las chicas? ¿qué te parece? ¿con qué cálculo se puede resolver para 22 es de suma vos decís que es de suma bueno yo no estoy preguntando si es de suma vos de multiplicación yo te estoy preguntando con qué cálculo se resuelve con 22 por 4 o con 22 por 4 por ahí ¿por qué decís que es de suma? es que es lo que tienes que pensar que es un problema de suma es interesante ya dije que la leche la vamos a tomar después escuchen lo que va a decir Rocío ahora porque son 22 vestidos que tenía y este novio te regaló 4 ¿te regaló 4? ¿podés volver a leerlo Camila? yo tenía 22 vestidos después el novio les compró 22 tacos la mamá la tía le compró 22 shorts y la tía le compró 22 jeans ¿cuántas ropas tiene solcitos? solcitos sol ¿escuchaste? los datos del problema sí gracias de la ropa 22 vestidos después después me regalaron 22 tacos después me regalaron 22 shorts son pantalones cortos y después 22 jeans ¿y cuál es la pregunta? ¿cuánta ropa tiene sol? ¿cuánta ropa tiene sol? yo sí ¿qué estás haciendo? escuchá que es re importante esto escuchá ella pregunta por ropa ¿qué cálculo haríamos para resolver ese problema? 22 más 22 22 ¿qué tenían estos? vamos a ir anotando estos 22 ¿qué tenían? los 22 vestidos ¿otro 22? ¿qué quedan? tacos con mi novia arriba los 22 22 no 22 más más los 22 para ¿qué más? más 22 shorts shorts más 22 sí 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 ahora voy a borrar ¿por qué harías esta cuenta? ¿por qué no se está preguntando el problema? ¿cuál es la pregunta? ¿qué es lo que tenemos que averiguar? ¿puedes volver a ver la pregunta? ¿cuánta ropa tiene sol? ¿por qué no pregunta? ¿no pregunta por los vestidos? ¿por los tacos? ¿por los shorts? ¿por los jeans? dice ropa porque en total en total todos los tacos los vestidos y los shorts y los jeans habla de o sea que de toda la ropa incluye vestidos tacos shorts y jeans sí ¿por eso los vamos a sumar? sí yo le pregunto a rocío ¿qué es lo que estás haciendo acá? sumando lo mismo sumando lo mismo ¿estás sumando lo mismo? ¿el mismo qué? el mismo número ¿estás sumando el mismo número? ¿puedes multiplicar? ¿puedes multiplicar? dice Ian si estoy sumando el mismo número según lo que nosotros habíamos estado pensando si estoy sumando el mismo número ¿puedes multiplicar? ¿qué cálculo puedo hacer? ¿puedes juntar con de dos veintidós? no creo sí vos me estás a ver lo que vos me estás queriendo decir es que ¿cómo sumarías esto? ¿sí? si vos me dijiste y yo juntaría estos veintidós ¿eso? yo no te estoy preguntando ¿cómo resolverías esta suma? te estoy diciendo según lo que estuvimos viendo que la suma donde se repite varias veces el mismo número puedo pensarla como una multiplicación ¿qué cálculo sería? ¿qué multiplicación podrías hacer? veintidós por cuatro ¿por qué? porque son los mismos números son los mismos números ¿cuántas veces el mismo número? cuatro cuatro veces ¿no? yo sí ¿lo estás viendo? che dale presta atención es importante deja de jugar basta no, no, no basta cerrar y guardarlo ro ro entonces cuatro veces se repite el mismo número son cuatro veces el veintidós ¿no? sí cuatro veces suma el número veintidós entonces ¿para qué cálculo lo pensaron? ¿para veintidós por cuatro o para veintidós más cuatro? ¿para veintidós por cuatro? ¿sí? ¿pensás que sí? aunque vos lo pensaste como una suma digo, pero se puede pensar esta es una suma también y esta también es una suma esta también es una suma y está bien pensado así este problema también pero yo te pregunto ¿para esta suma? ¿con esta suma puedo resolver ese problema? no ¿no? ¿con esta multiplicación puedo resolver ese problema? sí bien ¿sí o no? sí vamos todavía ídola ¿sí? ¿lo entendiste? sí buenísimo que me da 88 el resultado es 88 sí yo me regaló un pedro me regalaron veintidós helados cada día por un día ¿cuánto regaló un pedro? yo creo que leíste muy rápido ¿muy rápido? y que podrían leerlo una vez más un poquito más lento pensando que los demás no tienen ese problema ahí para leerlo todo lo que sepan de ese problema es lo que vos vas a leer dale disculpen una pequeña falla técnica bueno a los efectos de contextualizar esta escena estamos en el escenario de la presencialidad con una docente que intenta introducir en un tercer grado la noción de multiplicación partiendo partiendo de lo que los estudiantes saben respecto de la suma está en un segundo momento de una secuencia didáctica en la cual primero ellos leyeron algunos problemas e identificaron si esos problemas se resolvían con la suma o se resolvían con la multiplicación y aquí está en una instancia en la cual lo que se propone es precisamente que sean ellos los que formulan un problema para ver si se resuelve con el cálculo 22 por 4 o 22 más 4 y que a partir de eso cada grupo ha elaborado un problema la docente va a a tratar de que otro integrante de la clase identifique con qué cálculo para qué cálculo fue pensado ese problema y esta situación viene aquí a colación a los efectos de hacer observable o poner en foco la potencialidad del intercambio dialógico que hay en el aula a partir de lo que la docente va viendo lo que ocurre con la situación o sea ahí hay una intervención de una de las referentes de uno de los grupos que lee el problema es un problema que tiene algunas diferencias específicas con los problemas que venían resolviendo esas diferencias específicas tienen que ver con que este problema da a pensar sobre la posibilidad de resolverlo con una suma y lo que se despliega en esa situación dialógica es precisamente por qué da a pensar esa posibilidad o sea porque ella venía de trabajar con problemas en los que se ponían en correspondencia dos colecciones o sea por ejemplo helados y días se vendieron 22 helados durante cuatro días consecutivos cuántos helados se vendieron o cuántos helados se regalaron y aquí aparecía una situación excepcional que es justamente la que esta docente explota en la comunidad discursiva que es el aula para desplegar por qué Rocío piensa que este caso en particular sería resoluble con una suma pero no con la suma 22 más 4 sino con la suma sucesiva del mismo número porque hay muchas colecciones y entonces aparece este dilema de que conforman o no conforman una colección que es la colección ropa que se va a cruzar con otra colección que son personas o personajes que le regalan y es eso lo que se va a cruzar hay cuatro personas que regalan cuatro tipos de ropa ahora bien dicho esto volvamos a quería quería decir un par de cositas para que retengan para poder luego confrontar lo que pasa acá como bien dice Ana ella nos describe la situación pero retengamos todo lo que pasa además en esta interacción entre la docente y las alumnas hay una vuelta a leer hay una pregunta por qué hay volver a leer hay una lectura de la gestualidad de los chicos de las chicas frente a respuestas que bueno que no la convencen va por el lado preguntarles si es por la suma digo ahí hay una serie de intercambios que se van construyendo que forman parte de lo que naturalmente hacemos en una clase a partir de diferentes indicios que se toman en situación y que la maestra los hace jugar para tratar de manera conjunta de ir resolviendo este problema estos elementos son muy importantes a tener en cuenta para esto que vamos a contarles y que les venimos contando del caso de ASCO del caso en contextos de pandemia entonces vamos a referir ahora al caso de Eli el caso del contexto de pandemia tratando de mirar uno de los de las intervenciones de los materiales de apoyo que propone Eli justamente para trabajar el tema de la distinción entre dos tipos de narradores entonces les vamos a este es uno de de los recursos un recurso que ella envía a los estudiantes una vez que ha establecido por supuesto comunicación con las familias este recurso no va a ir solo sino que va a estar acompañado por otros materiales de apoyo materiales escritos en los cuales ella va a desplegar en un texto preparado específicamente en el cual se explicita esta diferencia entre los tipos de narradores se generan ejemplos y finalmente se propone una actividad vamos a ir ahora entonces a la intervención que Eli les envía a la manera de un video a sus estudiantes otra vez viene el desajuste pero no hubo otra manera que hacerlo así pero no es este les cuento mientras vos buscas estos son los distintos aportes que Eli acompaña para desplegar este tema y este es uno de los primeros videos que ella no había realizado nunca este tipo de ayuda y de acompañamiento sino que lo tiene que hacer con esta nueva situación que se presenta me parece que estamos con ganas de vernos y entonces bueno yo no los voy a poder ver a ustedes pero ustedes me van a poder ver un ratito hoy les quiero presentar un tema nuevo que es vamos a estudiar los tipos de narrador ¿sí? ¿qué quiere decir eso? cuando nosotros leemos un cuento una historia la conocemos a través de una voz que es la voz que cuenta esa historia esa voz no es la voz del autor a veces no es la voz de un personaje tampoco es la voz del narrador ese narrador nosotros conocemos todo lo que pasa dentro de la historia a través de las palabras de las oraciones de lo que nos cuenta ese narrador yo les voy a leer ahora unos fragmentos para que conversemos acerca de quién es el que está narrando esa esa historia yo también les voy a mandar un archivo para que ustedes puedan leer y tengan todo esto por escrito pero para que este podamos vernos y escucharnos y tal vez entender mejor este tema les voy a leer un pedacito de un cuento de Emma Wolf que ustedes ya la conocen porque leímos el cuento de Leopoldo este cuento se llama El coro de la escuela ahora no se los voy a leer todo les voy a leer un pedacito para dejarnos con las ganas otro día les voy a leer todo el cuento pero ahora es para que pensemos un poquito quién está contando esa historia y el cuento dice así el coro de la escuela Patas quiere cantar en el coro de la escuela y el profesor de música no lo deja el profesor se llama Mojardín cada vez que Patas se cuela dentro del salón donde los chicos están ensayando Mojardín lo echa fush fush ¿cómo sabemos Mojardín que Patas se metió en el salón es un auténtico misterio porque el profesor ni siquiera lo mira simplemente adivina que está ahí escondido en algún rincón y lo echa fush fush Patas no entiende por qué Mojardín no lo quiere en el coro se rompe la cabeza buscando el motivo y no lo encuentra bueno con este pedacito de cuento que leímos nos damos la idea de que ahí hay un narrador que está como fuera del texto porque sabe todo lo que lo que pasa cuenta desde afuera del cuento lo que le pasa a Patas que quiere cantar en el coro de la escuela sabe lo que hace Mojardín que es el profesor sabe lo que siente Patas es un narrador que lo sabe todo ese narrador que sabe todo que cuenta sobre los demás que cuenta cosas sobre los demás se llama narrador omnisciente es el narrador que sabe todo omnis significa todo omnisciente que siente que sabe todo entonces sabe lo que ve pero también sabe lo que no ve también sabe lo que sienten los personajes sabe lo que piensan los personajes ese narrador siempre narra desde afuera del cuento no forma parte no es un personaje dentro del cuento ¿sí? bueno ahora en otro videito les voy a contar que hay otro tipo de narrador ¿sí? nos estamos viendo bien bueno estas son eh los recursos que Eli tiene que utilizar para comenzar a interactuar y a que el tema quede nuevamente activado porque es un tema que ellos ya vienen transitando y ella recurre al texto escrito como decía Ana y a esta sucesión de videos que son tres donde ella retoma digamos un contacto e intenta desde ese lugar dialogar más o menos con los chicos eh formula lo que podríamos llamar desde esta perspectiva la actividad productiva es decir traducida en una consigna de trabajo que donde le solicita que ellos identifiquen señalen en los fragmentos de los cuentos si se trata de unos fragmentos que ella coloca en el texto si se trata de un narrador protagonista o se trata de un narrador omnisciente y le solicita marcar los indicios que le permiten reconocerlo la otra actividad que les propone es que vayan a libros o a internet y que busquen un ejemplo de cada uno de modo que puedan copiarlo en la carpeta copiar el fragmento en su carpeta esta es como la actividad productiva y lo que nosotros pusimos acá modo de referencia es las huellas de el trabajo de los alumnos donde hay una respuesta a estos dos puntos solicitados en la consigna y hay una búsqueda que ha sido transcrita a modo de resolver este trabajo es decir que la tarea productiva de alguna manera acá se resuelve la están resolviendo de una manera bien diferida es decir ella envía y a su vez los alumnos como decíamos recién envían a través de correo sus trabajos en este en este trabajo vemos el caso del narrador omnisciente entendemos que no se lee muy bien pero digamos el cuento que esta estudiante propone dice Harry encontró a Ron al fondo de la biblioteca haciendo no se que midiendo sus deberes de historia de la magia o haciendo no se no entiendo bien sus deberes de historia de la magia bla 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 o sea un típico caso de narrador omnisciente y es una de las partes de la actividad que él y les había propuesto que hicieran bueno nosotros lo que luego hicimos trabajar con la entrevista a modo de comenzar una serie de trabajos donde pudiera ponerse de manifiesto la reflexividad que hace la docente con esta tarea en general lo que nosotros observamos y extraemos de la entrevista hay una conformidad con la tarea que les dio es decir la actividad productiva los chicos la cumplieron ella dio la consigna acompañó con materiales y pudieron resolver y enviar los trabajos ahora acá ella empieza a contarnos que observa una dificultad y se me llamó la atención algo que cuando escribieron el narrador protagonista no pudieron ficcionalizar tanto por ahí contaron una anécdota no pudieron inventar un personaje que escribiera en primera persona ahí hay como una suerte de lo que Ana decía recién como actividad suspendida algo de lo que se supone quería que hicieran y no se hizo no se pudo realizar cuando retomamos en la entrevista cómo entendía ella esta dificultad acá estaríamos en el orden de la dimensión más epistémica es decir se pone en juego el saber que está que está transcurriendo y que es lo que se pretende enseñar ella enuncia desde lo que cree dice la dificultad para ficcionalizar creo que es una operación bastante compleja a lo mejor lo pueden hacer chicos o chicas más grandes algunos que estén más acostumbrados a escribir tal vez esa es la dificultad es posible que la escuela ofrezca más relatos o cuentos con un narrador en tercera persona o tal vez haya menos textos circulando con narrador protagonista nosotros entendíamos que acá primero que se observaba a través de los indicios que muestra este discurso que acá hay un cambio ella viene hablando contando muy en primera persona y cuando da estas explicaciones comienza como a colocar las referencias por fuera quizás se trate de una operación compleja que lo puedan hacer chicos más grandes o tal vez es la escuela en realidad la que está ofreciendo por decir somos la comunidad somos digamos el conjunto que les estamos ofreciendo más un tipo de narrador el predominio de un tipo de narrador por sobre otro por eso los chicos no lo pueden resolver acá lo que observamos volviendo a este tema del género es desde el punto de vista de la enunciación de la maestra es una posición genérica que se va observando en la conceptualización acerca que ella construye acerca de por qué no pueden decimos genérica porque en realidad acá ella abandona a la primera persona si bien dice creo pero va a colocar una serie de argumentos que evidentemente circulan en el colectivo de trabajo al que ella pertenece son explicaciones que ya están dadas entonces lo que hace es tomarla y resolver acá la situación de la pregunta acerca de por qué se entiende esta dificultad esto es forma parte de una forma de analizar los posicionamientos de los denunciadores y las posibilidades de identificar algunos indicios ahí acerca de qué pasa qué está ocurriendo con lo que ella nos está tratando de traducir por otro lado directamente este problema se inscribe en una de las dificultades más grandes que sabemos existen en la escuela y sobre todo en la escuela primaria que es la dificultad de construir una escritura sobre todo en este género más de ficción donde los chicos tengan como una autonomía ella parece como desencantada de que los chicos hayan escrito contar una anécdota es decir faltan recursos de la ficción y ella los atribuye a estas explicaciones así que bueno este es uno de los elementos que nosotros podemos marcar y podríamos marcar a los fines de una autoconfrontación como un momento crítico de esta dimensión más epistémica lo que sobreabunda en la en la entrevista son una serie de cuestiones que corresponden a este orden que nos parecía tan natural en sol y sin embargo acá en condiciones de excepción en condiciones de enseñanza diferida comienzan a ser los verdaderos problemas con los que hay que lidiar en esta situación yo creo que acá muchos o varios podemos sentirnos identificados porque esto es lo que habitualmente nos pasó y nos pasa ella va a decir yo en realidad no sabía lo que estaban entendiendo porque tenía una escasa comunicación con los chicos recién cuando se iniciaron las clases de Zoom ella puede percibir que les estaba costando lo que les estaba costando de la novela y acá viene otra de las cuestiones digamos relacionales vinculares de la interacción de cómo cada uno aporta esta situación dialógica y es que ella enviaba las consignas y dice algunos me enviaban el archivo el mismo archivo completado y lo completaban y lo enviaban es decir pero la mayoría lo completaba y sacaba fotos eso era más engorroso para corregir porque yo tenía que hacer toda la devolución narrada en un mail tenía que hacer una escritura aparte en cambio dice cuando ellos me enviaban el archivo completado yo hacía los comentarios es decir ella podía intervenir en el texto con control de cambio y en el mismo archivo es decir eso parecería como una situación mucho más activa dialógicamente al principio dice él era muy duro intentar explicarles algo sin pizarrón yo estoy muy acostumbrada a dar la clase con el pizarrón escribiendo en el pizarrón palabras a la vez que hablo yo hubiera sacado flechas y ella se imagina de narrador protagonista muy siente me costaba mucho explicar sin tener esa pollatura y acá uno de los problemas que creo que se nos ha suscitado y que se ha suscitado y que están ahí para pensar no sabía cuánto había de producción personal y cuánto de producción de los padres en esta nueva escena del vínculo de la escuela y de los maestros con la casa con los padres acá perdemos un poco la referencia acerca de qué es lo que los chicos van construyendo qué es lo que pasa con la devolución de las tareas y entonces ella duda dice no siempre sabía cuánto había de producción personal y cuánto de producción de los padres esto es una de las cuestiones también que nos corresponde analizar y acá uno de los momentos que si lo lo cotejamos con esta escena que acabamos de observar en Sol ella dice cuando mandaba reescribir en muchos casos lo lograban pero en otros no era desesperante no estar en la clase con ellos y hacer lo que habitualmente se hace en una escritura colaborativa esa ida y vuelta no podía ser es decir que en este contexto en este caso el peso está puesto en la ausencia de esta posibilidad de interactuar de hacer trabajar en ese entorno dinámico donde un docente va leyendo los indicios y va pudiendo trabajar y co-construir con sus estudiantes el saber que ahí se está construyendo entonces lo que se nos aparecía en este caso era como con un fuerte peso la dimensión relacional además de esta dificultad que ella reconoce que es el problema de que los chicos no pudieran escribir un relato por su cuenta y terminaran haciendo una anécdota en el caso de un narrador protagonista ¿sí? Bien entonces fíjense que lo que nos interesa desde nuestra perspectiva y por eso decimos el análisis de la actividad en vistas a la formación es precisamente el momento de la reflexividad el momento de la vuelta el retorno reflexivo con vistas a la digamos a la reconfiguración es evidente que digamos nuestras nuestras preguntas tanto en las distintas dimensiones estuvieron orientadas justamente a tratar de poner en palabras la actividad suspendida y a dar lugar a digamos a conocer aquello que no se había podido hacer en vistas en vistas a tratar de construir una situación posible de desencadenar nuevos posibles entonces esto lo hicimos de una manera bastante diferente a la que lo hacemos habitualmente porque la digamos la reposición de momentos y situaciones de las huellas de la actividad fueron propuestas por la propia Eli que nos puso a disposición un montón de materiales y nosotros dijimos bueno vamos por acá en donde tenemos un ida y vuelta entre aquellos materiales que ella envió a los alumnos los videos un texto escrito con ejemplos y una propuesta de realización de una actividad cuyo momento más importante era este último al que refiere Lili el momento en que ellos tienen que producir un relato una narración ya sea como narrador omnisciente o como narrador protagonista y esta dificultad que aparece ahí sobre la que nosotros nos detuvimos en la manera en que Eli hace referencia a ese retorno entonces es una entrevista de autoconfrontación que vuelve sobre huellas o rastros de la actividad tal cual la actividad se fue realizada o sea la actividad en forma asincrónica la actividad con estas idas y vueltas muy distinto que cuando nosotros contamos con registros de la actividad sincrónica con huellas videadas del intercambio y de la comunidad discursiva frente a frente con los estudiantes obviamente hay nuestro interés por justamente la coexplicitación ayudar a generar condiciones del retorno sobre aquellas cuestiones que vamos viendo pero dejar desplegar la propia conceptualización del docente sobre aquello que ocurre porque es justamente en esa posibilidad de decir en las propias palabras de Eli sus explicaciones acerca de estas dificultades es una operación bastante compleja lo pueden hacer chicos más grandes es posible que la escuela ofrezca que si bien están formuladas a la manera genérica empiezan a desencadenar un proceso reflexivo sobre aquello que podríamos llegar a hacer para lograr que esto se construya aún cuando tenemos que superar las dificultades de la dimensión relacional de no tener la posibilidad de unida y vuelta de no tener la posibilidad que tiene justamente Sol en el intercambio que vimos de vos lees vos relees ese texto que escribiste se puede entender no se puede entender qué entendiste vos qué entendiste vos esta lectura entre pares este trabajo colaborativo al que hace mención Eli de la potencialidad de lo que uno hace en una escritura colaborativa que era del orden de lo estrictamente dificultoso en estas situaciones o sea la potencialidad del aula de a ver vos lees este cuento vos lees es una narración no es una narración qué diferencias hay entre estos tipos de producciones todo eso no podía ocurrir en esta situación de manera que digamos son también las nuevas dificultades del análisis de la actividad en esta situación tan compleja como la que estamos atravesando y como la que estamos en tren de establecer como una escuela que funciona en presencialidad y en no presencialidad o sea en un modelo en el que se alternan estas posibilidades pero en vistas a justamente tratar de cada vez comprender con mayor precisión la potencialidad de los momentos de la presencialidad como sacar provecho de la actividad docente en esos momentos en los que podemos estar con los estudiantes para justamente organizar de una manera diferente ahora que tenemos esta posibilidad de la presencialidad y de partir con momentos de presencialidad como vamos a hacer para encarar la alternancia o sea que también fue para nosotros novedoso el trabajo con un análisis de una situación tan diferente a la manera en que habitualmente registramos y analizamos la actividad pero nos queríamos centrar en este taller en justamente bueno la actividad docente hoy en estas condiciones cómo se analiza cómo se pone digamos a andar un marco conceptual que consideramos potente tanto para el análisis como con perspectivas a la formación yo quería agregar ahí esto como reforzar la mirada de Ana decir qué otras maneras hay o cómo se implementa esto de la autoconfrontación y de las posibilidades de trabajar con la reflexividad de un docente obviamente nosotros acá estábamos en un contexto de descubrimiento como dice Ana casi era la primera vez que teníamos insumos de un docente de ese momento más crítico que fue el comienzo de la cuarentena obligatoria para todos y de esta tan diferida enseñanza que tenía que transcurrir de todos modos entonces ahí lo que vemos son y en las cuestiones que Eli nos cuenta son como casi reconstrucciones que nosotras nos permitimos organizar de esta manera en función de las categorías que plantea Isabel Binatier de esto de la dimensión más epistémica más pragmática y más relacional para observar que el gran peso de las dificultades estaba puesto en cómo lidiar con la situación relacional obviamente seguramente ustedes se preguntarán cómo podríamos seguir avanzando obviamente la autoconfrontación admite la posibilidad de hacer sucesivos encuentros con los docentes y poder avanzar una vez que uno como investigador aisló algunos momentos críticos sobre los cuales considera o le ofrece al docente de todo esto qué es lo que quisiera conversar o seguir avanzando y se puede trabajar en una clave de sucesivas entrevistas de autoconfrontación nosotros apenas pudimos recurrir a capturar este momento que fue para nosotros como de primer vínculo con las reflexiones de Eli acerca de su trabajo y en la reconstrucción de cómo había sido una situación en el contexto que nos tocaba vivir de excepción es decir que hay diferentes maneras de acercarse a las posibilidades que ofrece el trabajo con la reflexividad siempre a partir de huellas del trabajo docente sobre las que se pueda conversar de una manera más objetivada y no recurriendo exclusivamente a la reconstrucción por evocación es decir porque alguien nos cuenta lo que hizo esa es como una parte que diferencia fundamentalmente este tipo de análisis el trabajo con huellas y registros a partir de la voz y la reflexión de quien ha realizado ese trabajo no sé si me parece que podríamos como como ir a algún momento como de intercambio de intercambio y dar lugar en este ratito que nos queda a ver que aparece en nuestra audiencia están trabajando acá con el chat me parece dice no sé si voy leyendo esta interrupción de la presencialidad es que nos hace tomar dimensión de la cantidad de supuestos que sostienen nuestra actividad bueno no sé si quieren si pueden intervenir con algunas dudas creo que sería más cómodo más fácil leer el chat como lo ves Ana habilitamos algunas voces no no habilitemos las voces pero por favor anuncien en el chat así podemos intercambiar pero lo hacemos con algún orden porque lo que no vemos es quien levanta la mano así que dale y en el chat seguimos viendo quien se anota gracias Ana me autopido brevedad pensé que le ibas a decir así que lo digo yo bueno yo tengo muchas cosas anotadas pero tiro tres preguntas reflexiones una cosa que yo había notado de la exposición y ahora lo vuelvo a pensar con la producción de Eli Eli es Eli Muñoz ¿no? es lo siguiente en una conceptualización seguramente vulgar mía de actividad productiva y actividad constructiva en realidad creo que es una conceptualización que yo construí de otros o sea de las fuentes más marxistas digamos de esto en mi cabeza la actividad productiva tenía como objeto un objeto exterior a la mente del sujeto agente y la constructiva tenía como objeto al sujeto pero en la conceptualización que diste vos Ana al comienzo introdujiste al sujeto como parte de la actividad productiva de la actividad productiva en sí inmanente al momento y demás eso me pareció súper interesante ya la distinción entre actividad productiva y constructiva no es el objeto sobre el que se ejerce esa actividad sino que es respecto de la mediación de la reflexión inclusive de la mediación temporal bueno respecto de la actividad productiva primero la pregunta sería si es correcto esto que estoy ahora revisando y el comentario sobre Rodeli y sobre en general la situación de la virtualización del trabajo remoto y diacrónico con las alumnas y los alumnos me da la sensación de que se amplía el espacio de la actividad digamos productiva en principio o sea in situ sobre el propio sujeto con un cierto retiro de la tarea es decir de lo prescripto porque no sé si supongo que todas acabamos a compartir hablo en femenino porque la mayoría son mujeres y a veces el inclusivo puede trabar les pido disculpas a los compañeros digo hay un cierto retiro de la actividad prescripta no sé si ustedes lo vivieron así pero yo sentí que no estaba muy claro qué tenía que hacer porque lo que tenía que hacer en la clase presencial ya no regía estaba claro que no regía una parte sí por supuesto un aspecto muy general pero no estaba tan claro bueno además en mi ámbito de trabajo donde la institución es una entelequia en la UBA en mi ámbito de trabajo en particular el CBC que es el desierto de lo real no se sabía qué había que hacer entonces había un retiro de la actividad prescrita o una minimización de la actividad prescrita me parece a mí de la tarea perdón quiero decir y por lo tanto mayor espacio para la actividad productiva sobre el propio sujeto es decir construirnos como docentes en estas situaciones qué hacer cómo hacerlo y demás eso por un lado hago un segundo comentario y el tercero lo dejo porque ya me pasé del tiempo que mi auto había impuesto el segundo era me llamó la atención cuando pusieron que el problema epistémico que mencionaba Eli en la autoconfrontación ustedes lo ubicaban como parte de la actividad suspendida y me llamó la atención porque me remitió a una discusión que hemos tenido varias veces o intercambios que hemos tenido sobre el lugar del individuo en la didáctica profesional algunas de nosotras veíamos que estaba sobredimensionado el lugar del individuo y un poco subestimado el lugar del trabajo colectivo en la actividad docente ¿no? entonces pensaba a través de esta etiqueta de actividad suspendida para el caso de Eli primero que no desaparece la coactividad por ser una clase magistral digo asimilando el video a una clase magistral eso no hace desaparecer la coactividad en la actividad docente eso me parece importante y segundo ¿por qué digo que me llamaba la atención? porque la actividad suspendida era actividad de los alumnos es decir los alumnos no hicieron no fue Eli la que no hizo en ese fragmento no hicieron producciones ficcionales fueron los alumnos los que no hicieron en mi conceptualización previa antes de esta acomodación la actividad suspendida era una actividad suspendida de la docente o sea miro la actividad de la docente y hay ciertas cosas que podría haber hecho y no hizo y quedó como actividad suspendida como parte de lo real suspendido y no de lo realizado pero ahora resulta y me parece que está bueno pensarlo así que la actividad suspendida es una actividad suspendida del sujeto agente colectivo que es la clase es decir que por supuesto tiene parte vamos a decir así pero que es un sujeto colectivo entonces ese sujeto que es la clase que tiene partes y que podemos mirar actividad individual puede suspender actividades como tal no sé si se entiende lo que estoy diciendo más o menos algo creo que logramos entender son muchas dimensiones estás diciendo muchas cosas al mismo tiempo muchas muchas dimensiones lo primero es correcto o sea sí y también en la visión clásica a lo Marx un sujeto cuando trabaja además de transformar lo real se transforma a sí mismo esto sin duda la respuesta es así y en esa transformación hay aprendizajes son los aprendizajes que llamamos aprendizajes incidentales pero vamos más allá de los aprendizajes incidentales porque esos aprendizajes incidentales no son conscientes o sea hay logro pero no hay comprensión y lo que nos interesa es la comprensión o sea la reconfiguración y el esquema por eso el objeto de la reflexión del análisis es tratar de ver cuál es el esquema y cuáles son esos conceptos que están organizando y hacia eso apuntamos con el análisis de la actividad la segunda cuestión que está muy vinculada con la tercera el lugar del individuo bueno y el lugar que la noción de reflexividad ha tenido en el campo de las ciencias de la educación me parece que se vincula con esto tu pregunta Cecilia y ahí claramente digamos hay una crítica epistemológica de base al constructivismo que tiene que ver con digamos esta perspectiva individualizante de quien es el que reflexiona en el campo de la didáctica profesional esto digamos está atenuado por dos cuestiones primero por que la digamos hay una fuerte crítica a la impronta de John y a la manera de un individualismo en la reflexión es un sujeto practicante que reflexiona sobre su práctica esto está fuertemente es muy diferente en este en este en esta construcción teórico metodológica en la cual digamos hay un trabajo colaborativo y una potencialidad de las entrevistas de autoconfrontación que no son una instancia individual es una instancia obviamente colectiva en la cual además se intentan en algunos casos como algunos de ustedes saben realizar situaciones de autoconfrontación cruzada en donde ya no es solamente la voz del investigador sino la voz de otro colega par que también interviene leyendo la situación y digamos hay una fuerte detenimiento sobre la potencialidad del diálogo y de la conversación sobre aquello que ocurre en la entrevista de autoconfrontación con esta dimensión de la coexplicitación pero hay un sostenimiento de un marco epistémico que sí es un sujeto el que reconfigura sus conceptos o sea de base la teoría de la conceptualización en la acción y de la actividad reflexiva digamos lo reflexionado sobre esa actividad y la conceptualización sobre esa actividad es de base individual o sea el que reconfigura sus categorías es un individuo o sea a nosotros nos interesa que él en la dimensión epistémica se cuestione sobre cómo hacer para que un estudiante de quinto grado se descentre y en vez de producir una anécdota produzca una narración con un narrador protagonista que no sea él que sea un personaje digamos es eso sobre lo cual trabajaríamos en una sucesión de de entrevistas con él y si ese fuera nuestro 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 metí en este en este momento en este momento nuestro metí es que se entienda la potencialidad del marco para contribuir a la formación pero hay esta tensión entre una actividad colectiva y una una situación de reflexividad que se construye colectivamente y con otros y además en donde está fuertemente implicado el lenguaje y es una situación dialógica y por lo tanto naturalmente colectiva pero que refiere justamente a la manera en que un docente en singular se redefine una tarea y como vos bien decís en el caso de todos estos condicionantes de tipo relacional que tanto incidieron la tarea prescripta fue reorganizada en función de qué era lo importantísimo y que digamos era indispensable que además en este caso que nosotros acabamos de ver es logrado o sea todos entendieron y pudieron identificar en distintos relatos si se trataba de uno u otro tipo de narrador y hay algo del orden a seguir trabajando pero la tensión está hay alguien que estaba preguntando solicitando la aclaración que vos planteabas al comienzo de categorías que son fundantes para la didáctica profesional como son tarea y actividad esa distinción es la que ayuda a desencadenar gran parte de todo el proceso que viene después porque significa poder identificar qué es lo que se le solicita a un trabajador que haga el trabajador comienza a internalizar y la actividad que realiza por supuesto que estas son categorías iniciales que han sido como muy estudiadas y después a lo largo del proceso de construcción con estas categorías se fueron definiendo otras más precisas porque ¿qué pasa? siempre hay una interpretación de aquello que se nos pide que hagamos es decir la categoría de actividad interpretada o reinterpretada vendría a estar en el medio de estas dos cuestiones cómo esto se traduce al trabajo docente evidentemente acá hay una clave una clave documentada institucionalizada un marco que nos solicita a través del currículum de cada uno de nuestros espacios de trabajo y que nos dice cuáles son las expectativas qué se espera que los estudiantes aprendan y qué se espera cuáles son los contenidos a enseñar a través de qué lógicas y metodologías y es el docente con un su nivel de decisión de interpretación que no toma exactamente ni siquiera lo toma al saber como lo aprendió sino que siempre va a ser un saber recreado y jugado en una determinada situación en la que es colocado imagínense ustedes en este contexto de tanta excepción donde la actividad que ella elige se vuelve altamente discrecional porque nosotros le preguntábamos en la entrevista a Eli si esto era lo que ellos tenían que hacer ella dijo yo lo definí porque yo observé una dificultad en los narradores que ellos habían leído en la novela y me parecía que un modo de aportar a la claridad para que ellos puedan distinguir diferencial y luego producir era aportarles una claridad acerca de por lo menos dos tipos de narradores que son estructurantes en el cuento es decir que fíjense ahí que hay una distancia fuerte siempre como Ana lo decía al comienzo entre la noción de tarea y la noción de actividad que la noción de actividad siempre va a desbordar lo que se solicita porque va a ser reinterpretada va a ser jugada en una situación determinada específicamente en estos contextos de excepción donde la tarea pasó a ser altamente discrecional en función de las posibilidades los recursos las decisiones que había que tomar lo que parecía que había que hacer es decir ahí tal como Eri lo traduce en su entrevista estamos frente a una a un trabajo desarrollado con una fuerte presencia de la decisión de la docente ahí Rosana quiere intervenir muy bien hola qué tal buenos días a todas y a todos yo quería agregar dos cosas me pareció muy interesante lo que trajo Cecilia y lo que le fue contestando Ana coincide con algunas cosas que ella dijo y de toda esta argumentación y este pensamiento que trajo Cecilia voy a volver a detenerme en estas categorías de actividad y de tarea prescripta para el caso de la docente Elizabeth que estuvo en contexto que vimos en la clase en contexto de pandemia la primera cosa sobre actividad suspendida en esta pregunta en esta duda que traía Cecilia y que ella nombraba como sujeto clase abarcando tanto a la docente como a los alumnos y preguntaba si la actividad suspendida no era la de los alumnos a mí me gustaría presentar como digamos una disidencia con respecto a esto porque creo que no se puede bajo ningún punto de vista utilizar la categoría de actividad suspendida pensando en lo que los chicos hacen o dejan de hacer en todo caso podría pensarse en lo que la profesora suponía como una respuesta y no se dio pensaba ella que sería otra cuestión hacer y no logró hacerse por situaciones contextuales o por situaciones propias del momento de actividad pero me parece que es importante distinguir que no se podría pensar una actividad suspendida poniéndola digamos en cabeza de los alumnos porque esto traería mucho ruido a la investigación en función de lo que los chicos hacen o dejan de hacer sobre todo porque es un colectivo donde hay muchas muchas individualidades ahí interactuando eso por un lado en cuanto a la actividad y en cuanto a la tarea de la docente como la segunda categoría a mí me parece que ante la situación de la pandemia algo que se podría y sería muy interesante empezar a investigar sobre todo en los primeros tiempos es ver como ante digamos el cambio total de reglas de juego en la tarea prescripta por esta situación profesional cada profesional intenta en los primeros momentos antes de pasar por situaciones que lo hagan pensar o revisar prolongar esa tarea prescripta aún habiendo cambiado la situación profesional ¿no? entonces se dan muchas veces intentos con clases que podríamos considerar tradicionales llevadas a la virtualidad ¿no? o sea como que hubo todo un trabajo donde la tarea prescripta siguió funcionando por una cuestión de género profesional fuertemente en algunos este con algunos ordenadores hasta que es la propia reflexividad de cada docente la que empieza a poner en cuestión aquello que es más sólido para sentar después la actividad ¿no? entonces para mí es cierto que la tarea prescripta quedó desbaratada pero yo creo que siguió funcionando de alguna manera simbólicamente en la cabeza de muchos docentes inclusive la miraba hasta profesora a dar una clase como decía Cecilia Magistral porque uno echa mano a lo que conoce hasta empezar a pensar cómo cambiarlo cómo repensarlo hasta que se enfrenta digamos con las problemáticas propias que surgen de la actividad bueno esto quería comentar y agregar gracias por el espacio hay una pregunta no sé Ana si vos querés contestar pero hay una pregunta si la entrevista de autoconfrontación la construimos nosotros la construye el investigador generalmente la entrevista de autoconfrontación sí va está es un espacio un momento en que se solicita al al docente esta reflexión acerca de la tarea realizada y hay como distintas maneras de gestionar así yo puedo solicitar como investigador haber identificado algunos momentos sobre los que me interese dialogar puedo solicitar también que el docente elija algún momento sobre en que quisiera conversar y puedo hacer como una negociación ahí en torno de esto como decían al comienzo una 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 manera de identificar en una actividad realizada momentos o eventos que sean susceptibles de ser llevados a una autoconfrontación tiene que ver con estos denominados aprendizajes incidentales que tiene que ver con momentos en que un docente intenta hacer algo lo ensaya lo 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 rectifica lo reajusta y esos son potenciales que tiene y que a lo mejor por la situación de que se le terminó el tiempo de que no se atreve a avanzar con lo que estaba haciendo donde el docente tiene diferentes motivos para no seguir avanzando que sería el caso de una actividad suspendida pero vemos ahí que hay un ensayo de hacer algo a veces que habitualmente no hace ese sería un evento por ejemplo para prolongar en el diálogo reflexivo con el docente prolongar para indagar acerca de la actividad constructiva acerca de en qué dirección hubiera ido ese intento de hacer algo qué razones tuvo para esa rectificación y qué otras posibilidades él puede poner en juego frente a esta situación y que tuvo que resolver de una sola manera porque la actividad es eso es una actividad que triunfó entre muchas otras posibles estaban ahí latentes y que la situación o distintas restricciones no le permitieron hacer entonces esa sería una manera y un criterio para trabajar en una entrevista de autoconfrontación con miras a desarrollar la actividad productiva y generar ahí posibilidades de aprendizaje profesional eso sería y volviendo un poquito y retomando el comentario de Rosana efectivamente la actividad digamos el objeto de trabajo en didáctica profesional es la actividad del docente por supuesto en la actividad del docente siempre hay coactividad pero está centrada en la actividad del docente entonces sí efectivamente la actividad suspendida está refiriendo o poniendo las tintas sobre aquello que el docente puso en suspenso y aquí digamos me gustaría poner particular énfasis en que yendo a una pregunta que hay después sobre la noción de reflexividad toda la didáctica profesional se apoya en la dialéctica entre el registro pragmático y el registro epistémico o sea es esa ese doble registro el que está permanentemente puesto en juego y sobre que permanentemente nos interesa volver por eso es tan relevante desde este enfoque el registro pragmático de las situaciones profesionales aquellos volver sobre la noción de esquema sobre los conceptos en acto que organizan la actividad sobre los conceptos y los juicios pragmáticos como lo llamamos aquellas cuestiones tenidas por como por verdades que están puestas en juego en una en una situación profesional a los efectos de volver en algunas instancias y sobre esas huellas para retornar de modo reflexivo sobre sobre aquello que que ha ocurrido entonces es en es en esa dialéctica en la cual nos nos estamos moviendo y es cierto que la tarea prescripta siguió funcionando coincidimos pero hubo y me parece que hay que poner mucho énfasis sobre este desplazamiento del currículum o de la prescripción curricular a una situación en la cual ese carácter de público que tiene el diseño curricular estatal de lineamientos para todos se corre a una situación que empieza a entramar mucho más con lo doméstico con las condiciones y se vuelve muchísimo más tensionado por los condicionantes de la situación y ahí vuelvo nuevamente al planteo de Roxana y Cecilia si efectivamente la didáctica profesional en términos de los condicionantes pone el énfasis sobre la potencialidad de la propia actividad y no se queda en los condicionantes sino que nuevamente insiste en estas condiciones que se desplegó esta situación profesional cuál es la potencialidad de quien digamos de los conceptos que la están organizando y digamos y la conceptualización de esa acción para buscar caminos posibles para buscar aperturas posibles aún con esas dificultades digamos para ir a la pregunta hay una oposición al concepto de reflexividad y bueno claramente hay una discusión de carácter epistémico acerca de cómo un sujeto aprende y sobre la potencialidad de la actividad constructiva una actividad que no es de carácter espontáneo que no es de carácter individual que supone la construcción de condiciones para que el retorno a la actividad que es una digamos una actividad continua y que eventualmente podría producir desarrollo profesional pero básicamente hay aprendizaje cuando digamos hay una contradicción entre lo que uno espera que suceda y lo que la situación responde y cuando se construyen condiciones para digamos conceptualizar aquello que no está operando en una situación profesional o sea ese desacople entre el esquema como el conjunto entendido como el conjunto de conceptos que organizan una actividad y aquello que un docente se propone hacer es lo que genera potencialmente una situación de aprendizaje y es por eso que nos centramos o nos centraríamos en el caso de Eli de la manera en que lo vinimos proponiendo en este taller si las grabaciones están disponibles y se van a publicar acopladas a cada taller del programa bueno no sé cómo estamos con el tiempo cinco minutos nos quedan para cumplir no sé si quedó alguna otra pregunta bueno yo lo que quería decir es que lo que sí se abre con estas nuevas condiciones en las que estamos transitando se abre como un espacio muy interesante y muy desafiante para intentar el análisis de la actividad docente evidentemente lo que ustedes decían recién acerca si la prescripción sigue funcionando y si la exposición de él y se parece a una lección digo son momentos claves esos en que seguramente ya se ha producido en ella algún tipo de acumulación de experiencia que es lo que necesitamos para hacer entrar en juego como nuevas modalidades como interactuar aprender nosotros aprender el uso de las tecnologías aprender el potencial de hecho no es lo mismo el escenario que sucedió al comienzo con un intercambio tan diferido entre correos electrónicos a cuando llega la plataforma Zoom y comienza como a universalizarse ahí hay una ilusión de sincronicidad que le da a la clase otras posibilidades y le da a la enseñanza otras posibilidades hay un intento de simular ahí un cara a cara un face to face una interacción que hasta ese momento parecía que estaba ausente sí entonces creo que tenemos mucho para transitar la idea del taller era apenas asomarnos a este problema y que hay seguramente trabajos que se están realizando con estos marcos que no han finalizado y que evidentemente van a surgir algunos cambios modificaciones o al menos algunas preguntas de parte de aquellos que están investigando con situaciones como de otra normalidad como las que presentábamos también al comienzo es decir estamos en un momento como muy interesante muy secundo y como muy desafiante para pensar por dónde sigue la comprensión del trabajo docente con vistas a la formación y por supuesto que las incluye a ustedes y nos incluye fundamentalmente a nosotros que estamos en una maestría de formación docente bueno ahí quedaba en el tintero una pregunta sobre lo singular y lo general de una clase de situaciones como las que venimos analizando y digamos sí obviamente cada situación profesional que analizamos es singular pero digamos sabemos que hay algo del orden de lo generalizable y por eso es posible usar la didáctica profesional en formación porque justamente hay aspectos que son generalizables esa es nuestra hipótesis y lo que tratamos de hacer hoy es justamente poner sobre el tapete algunas de las dimensiones de análisis que más nos convocan en el caso del trabajo docente obviamente la epistémica sobre la cual la tradición francesa pone el conocimiento siempre en primer plano o sea aquello que hay que enseñar aquello que hace al objeto de enseñanza aquello que hay que saber para enseñar ese objeto de enseñanza está muy sobredimensionado pero hay que considerar por supuesto cuestiones de orden pragmático cuestiones de orden vincular que hacen por supuesto a otros problemas que en nuestro contexto de la desigualdad y de la profundización de las desigualdades nos interesan muchísimo porque sabemos que en esas cuestiones vinculares y en esa falta de diferenciación de con quienes estamos trabajando a quienes les estamos enseñando se nos cuelan una cantidad de cosas que nos preocupan en nuestro contexto en particular muchísimo había una pregunta ahí que decía bueno qué era lo que delimitaba una situación y daba una serie de alternativas si era el tema si es el tema de lengua digo la situación estaría dada por que digamos la diferencia acá estamos trabajando como un docente enfrenta un momento para para poder resolverlo que tiene una finalidad sabe lo que quería hacer tiene como unos límites la situación pero no está centrado ni exclusivamente en saber que podría ser resuelto desde una didáctica disciplinar de las prácticas del lenguaje no está centrado en el alumno no está centrado en el docente sino que acá hay un acople de todos estos elementos donde se encuentran en una coactividad sujeto docente sujeto alumno para intentar intervenir a propósito de este saber que está en juego y acá evidentemente hay un interés en indagar qué pasaba como un docente está lidiando con esta situación que está en evolución que era una parte del proceso dentro de las condiciones de la ASPO y cómo intentaba resolverlo es decir mirado desde la perspectiva del trabajo docente de cómo alguien intenta resolver un problema y propone ahí las vías para realizarlo es decir que la perspectiva de la didáctica profesional va a tomar como una noción central el tema de lo que llama las situaciones las situaciones profesionales que puestas en estos contextos más críticos son las que hacen emerger mejores posibilidades de observar cómo un profesional de la enseñanza está siendo interpelado por esta situación y movilizado para intentar resolverlo es decir pone como mejores condiciones para que aparezcan las huellas para poder observar y capturar ese trabajo lo mejor pero todo el tiempo transcurren situaciones en que enseñamos en un aula evaluamos tomamos trabajos realizamos una serie de tareas y estas como digamos no ofrecerían como tanta posibilidad para el análisis como aquellas que entrañan posibilidades que son novedosas aquellas que nos muestran realmente como en este caso que alguien nos denuncie las dificultades concretas que tenía para enfrentarse con esa situación y ofrecen como mejores posibilidades a los fines de una investigación por ejemplo entonces la didáctica profesional a los fines formativos también va a tomar las situaciones y las va a tomar desde una perspectiva que intenta convertirlas en medios es decir en un medio adidáctico donde se ofrecen estas situaciones críticas para producir algunos aprendizajes en el contexto de una formación es decir son situaciones reales son situaciones que efectivamente ocurrieron no han sido situaciones contadas solamente sino que están como documentadas en huellas y en esto también distieren a una formación que podría estar anclada solamente en referenciales de competencias en que quisiéramos enseñar o que desearíamos que un docente aprenda acá estamos ofreciendo dificultades reales y concretas que un docente sortea en un contexto determinado para intentar enseñar determinados saberes aprendizajes bien bueno si les parece vamos dejando por acá agradecerles por supuesto que hayan participado de esta actividad agradecerles las preguntas la el interés y las preguntas que nos hacen seguir pensando y movilizando tener presentes estos interrogantes que se van generando para seguir pensando juntos así que bueno muchas gracias nos despedimos y por supuesto seguimos en la maestría seguimos compartiendo en los espacios en los que tenemos en común y en instancias más abiertas como este taller y otras que iremos generando así que esperamos tesis también no nos enojamos si llegan las tesis y pueden terminar la carrera así que las que se sientan aludidas con este comentario ya saben bueno ahí seguimos muchas gracias muchas gracias por esta mañana un gusto como siempre adiós gracias por estar gracias a ustedes